El otro día iba por el centro y me encontré con el edificio Civic 2 y 3. Y en realidad, ¿sabes qué? Tengo que contártelo. Mira, es muy bonito y tú tienes la posibilidad de aprovechar, por ejemplo, su moderno diseño, de disfrutar hoy mismo de espacios comunes, que están full equipados, como el Salón Gurumet, donde vas a poder, por ejemplo, disfrutar una rica comida con tu familia o con tu amigo, o una cómoda tarde de película en el lunch, que está además habilitado para Wi-Fi, así que puedes revisar tu mensaje. Además de edificio Civic 2 y 3, cuenta con gimnasio equipado y quincho techado en el octavo piso. Así que, si quieres comprar, no lo pienses más. Compra hoy tu departamento en edificio Civic 2 y 3 de Paz. No, está muy bonito el edificio Civic. Vaya a verlo, le va a gustar. A mí me encantó. Oye, tengo uno, dos, tres libros. Tres libros que... Hagamos un rato. Nos vamos a ir a una pausa comercial, cortita, ¿cierto? Y a la vuelta de la pausa comercial tengo Lanza Internacional, un muy libro que retrata la historia de un chileno, Lanza, que se hace famoso en el extranjero. Además, La Tierra del Cielo, que son lecturas de mitos chilenos sobre los cuerpos celestes. Está muy bonito el libro, además. ¿Lo puedo ojear, no? Miren, miren. Tiene unas ilustraciones hermosas. A ver, ahora sí, pero porque tengo tres libros a la mano. Si sé lo que pasa, mira. Mira, por ejemplo... Ve, tiene raizaje. Mira, ahí hay una. Ahí hay otra. Mira, mira, qué bonito. ¿Cómo que no? Bueno, en fin. Y además, tengo este libro que está muy bueno, que es El Nadador. Que el pasado siempre acaba por alcanzar. Una torre de noche en Damasco. A principios de los años 80. Una historia, una novela. El Nadador de Joaquín Sander. Tres libros que vamos a regalar a la vuelta de esta pausa comercial. Vamos a hacer un concurso entretenido. No te muevas. Tú puedes ganar el libro. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!